Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. ¿Qué estamos viendo aquí? Hay un pequeño... vamos a hablar de dos cosas, un poco de esta plaga que afecta tanto. A mí me afecta bastante, es una de las plagas que más me afecta. Este dichoso ácaro, ácaro cristalino, arañita cristalina, arañita blanca. Y vamos a hablar también de una herramienta que todo agricultor debería de tener, de la agricultura de aguacates, porque ayuda bastante. Esta pequeña lupa, no tiene por qué ser esta misma, este modelo, pero cómo nos puede ayudar. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe al canal, que comparte los vídeos, que deje su comentario, que da like. Y también, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en un comentario, hago consultas personalizadas para si hay alguien que esté interesado o interesada. Es por un precio económico. Hay un número de teléfono, me podéis hablar vía WhatsApp y ahí veríais los precios. Es de manera económica y se te puede, en lo que yo pueda, te podría resolver bastantes dudas sobre temas de fertilización, podas, alguna planta que la veas en mal estado. Intentaríamos resolverlo. Bueno, cualquier cosa, pues me habláis por ahí. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo esta pequeña lupa y vamos a ver, por ejemplo, cómo nos puede ayudar. Esta pequeña herramienta no tiene por qué ser una lupa. Una lupa, la verdad, no sé decir cuántos aumentos tiene esto, pero una lupa común, una lupa que podemos conseguir en alguna tienda, en algún chino o en alguna herramienta. Esta en concreto me la han regalado donde compro los fertilizantes, sitios donde compra fertilizantes. Esa gente así que suele ir comprando, que yo todos no los compro en el mismo sitio, porque aquí se ve un poco la marca y yo todos los fertilizantes. A mí no me pagan nada ni, o sea, algunos fertilizantes los compro de una marca, otros fertilizantes los compro de otra marca. No todos los compro de la misma casa comercial, ¿vale? Y nuevos que siempre vamos experimentando. Hay a veces que digo, ay, pues mira, este parece interesante por las cosas que trae y lo pruebo. Y si me gusta, pues lo sigo aplicando. Por poner un ejemplo, ¿no? También ver los precios, todas estas cosas. Pero bueno, no estamos hablando de fertilizantes. Estamos hablando de una herramienta que nos puede ayudar bastante en el control de estas pequeñas plagas, de insectos, como es una simple lupa. Seguramente las podremos también conseguir por aquí en internet, en Amazon, en cualquier sitio. Una pequeña lupa, como estaba diciendo, esta en concreto, la suelen dar así a la gente que compra productos y tal, un pequeño regalo y la tengo y es chiquitita, pero es bastante efectiva. Hay muchos agricultores que la tienen, la tienes en el bolsillo y ves si hay ácaro rojo, ácaro cristalino y te ayuda a identificar estos pequeños insectos. Esto está bastante bien y animo a la gente a que la tenga. No tiene por qué ser esto, puede ser cualquier otra. ¿Y cómo nos puede ayudar? ¿Por qué? Estamos viendo, por ejemplo, yo normalmente al ojo, el tema aquí es que hay una pequeña afectación por araña cristalina, ¿vale? Parece que hay una pequeña afectación, pero si miramos con la lupa, vemos que la plaga ya está muerta, ¿vale? ¿Cómo nosotros al ojo identificamos si hay una plaga de esta de araña cristalina? Siempre nos vamos a guiar por las nervaduras. Si os fijáis, se ve como si fuera una tela de araña de color gris, ¿vale? Vale, ustedes dais vueltas a la hoja, ahora estamos viendo la lupa, ¿no? Ahí se ve, pero si os fijáis, no se ven bichejos, no se ven porque son bastante pequeños, son hasta más pequeños que el ácaro rojo. No se ve, o sea, es bastante bueno tener una, por esto esta herramienta, una pequeña lupa, o una lupa normal. No se ven insectos corriendo. Esto es debido a la aplicación que hice la semana pasada, porque está viendo, no están todos los árboles así, sino algún pequeño foco. Algún pequeño foco he visto, digo, uf, araña cristalina otra vez. Pues voy a darle una fumigación. Ya sabemos que lo más recomendado para la araña es el azufre, no tanto el jabón potásico. Después ya tenemos algunos productos químicos, pero normalmente vamos a controlar la araña cristalina con azufre. Azufre mojable, azufre, azufre mojable, también sirve el amarillo, pero el amarillo no lo recomiendan tanto. El único problema que tenemos con el azufre es darlo, ya sea uno u otro, darlo con temperaturas muy altas, ¿vale? Tengamos esto en cuenta. Cuando ya llegamos a esto de 30 grados, pasamos los 30 grados, no es recomendable hacer aplicación con azufre, porque ahí sí puede tener la planta por exceso de calor y de sol, los rayos del sol, puede hacer que maduran la aguja, ¿vale? Cuando llegamos a 30 grados no debemos de dar azufre. Ahora, si estamos todavía en 20 y pico grados, por ahí, podemos dar azufre. Para que tengáis alguna idea, ¿vale? Con mucho, mucho calor no demos azufre porque eso es el único problema. De más azufre no tenemos problema en toxicidad. Podemos dar incluso todos los meses, durante toda la temporada, que el azufre no crea toxicidad en la planta, ¿vale? Es más, la ayuda un poco a estimular, el azufre es un elemento que también le hace falta a la planta, ¿vale? Sin embargo, el cobre, acordémonos que el cobre sí que no podemos dar muchas veces, solo podemos dar una vez, yo recomiendo más que nada una vez en el aguacate. Una o dos veces máximo en el cultivo del aguacate, porque el cobre sí crea fitotoxicidad. Pero bueno, lo que estamos hablando en este vídeo, si nos fijamos al ojo, diríamos que hay una afectación y en verdad la había, ¿vale? Ahí estamos viendo un pequeño foco, vemos como las otras hojas están limpias, por eso digo que no está toda la finca así, sino algún pequeño foco. ¿Y qué ha pasado? Que se han muerto. Yo hice una fumigación la semana pasada, que no la grabé. Hice una fumigación con potasa, la misma que hice hace dos semanas, que también lo comenté, que fue totalmente lo mismo. Lo que creo que utilicé, otra, una potasa nueva, que estoy probando justamente, viene con bastante materia orgánica y la estoy probando a ver y la di vía foliar. A ver, potasa líquida, un poco de algas, un poco de boro, un poco de boro y le apliqué también fosfonato de potasio, o sea, los fosfitos, se los puse, porque ya sabemos que mi pequeña finca tiene afectación, hay algunas plantas, se me han muerto algunas plantas por fitotora, entonces quiero ir vacunando todas las plantas. Ya he dicho que los fosfonatos no los podemos tampoco utilizar mucho, porque te puede dar problemas si te analizan una fruta. Yo ya no voy a aplicar más porque ya el próximo mes quiero dejar esos 21 días de plazo para poder vender la fruta. Seguramente el próximo mes ya va a empezar la campaña de recogida del hash y al igual cojo un par de cajitas del aguacate más grande. que esté, entonces ya no voy a aplicar más el fosfonato de momento, más o menos, pero sí quería darle dos aplicaciones para que quede la finca un poco vacunada y ya me aguantaré meses, a no ser en alguna planta que vea que se está poniendo un poco peor, a esa sí le volveré a dar. Bueno, pero lo que estamos hablando es de la lupa y de los ácaros que me voy, que me pierdo y me voy por las ramas. Entonces, si vemos, cuando vemos esas telas así de color gris, como vemos en la hoja, cuando vemos esas, parecen como telitas de araña de color gris, nosotros si no tenemos la lupa diríamos, aquí está habiendo, aquí la araña está viva. Sin embargo, con la lupa vemos que esa plaga ya se murió, porque yo hice una aplicación, ah, y le puse jabón potásico, o sea, yo no sé si lo que mató fue el fosfonato o el jabón potásico. El jabón potásico también mata a la araña cristalina, pero es más efectivo el azufre, ¿vale? Es más, yo ya lo he comprobado. Sí, el jabón potásico elimina también plagas de araña cristalina y de araña roja también, pero es más efectivo el azufre. El azufre es un fungicida acaricida, ¿vale? También tenemos el, pero eso ya lo tenemos que hacer nosotros, es bastante efectivo el caldo sulfocalcico o polisulfuro de calcio para esta planta, para esta planta, perdón, para esta plaga, como son los ácaros. Muy recomendable el caldo sulfocalcico que se hace con azufre y cal o azufre tierra de diatromea y otra cosa ahí para hacerlo en frío. Bueno, para no hacer vídeo muy largo, vemos que la plaga ya ha muerto y nos puede dar dudas si no tuviéramos la lupa. Podríamos ver esas telas de araña, esos caminos como medios grises y podríamos pensar que todavía esta araña está viva y sin embargo ya vemos que está muerta y gracias al ojo, a simple vista al ojo, no lo podemos observar. Sin embargo, si tenemos la lupa, sí podríamos, sí lo podemos ver. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!